Túnel de la línea en el limbo. El concesionario se declara ilíquido, mientras que el gobierno nacional asegura que no dará un peso más. Autoridades le atribuyen a francotiradores del ELN el asesinato de dos contratistas de Ecopetrol en Norte de Santander y ofrecen millonaria recompensa por los responsables. Tras Consejo de Seguridad en el Occidente Boyacá, la Policía Nacional anunció la construcción de un nuevo centro de servicios multimuncionales para conservar la seguridad de la región. Ofensiva contra la extorsión en el país deja hasta el momento 115 capturas. Expertos aseguran que si el gobierno no expide el decreto que rebaja los precios de los medicamentos por presiones de Estados Unidos, se podría desatar una guerra política. Nadie responde por situación de dos extranjeros varados hace 13 días en el aeropuerto El Dorado. El Consejo de Estado dejó en firme millonaria sanción a tres clínicas por el paseo de la muerte. El presidente Juan Manuel Santos asegura que 3.600.000 colombianos han salido de la pobreza en los cuatro primeros años de su gobierno. Además señala que es la primera vez en la historia que se logra tal reducción. Por lo menos 30 restos óseos analiza la Fiscalía General para tratar de determinar si se trata de los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia. ¿Qué pasa en la empresa de energía de Bogotá? Cambios en la junta directiva y relevo en la presidencia. Colombia es incluida nuevamente en la lista de países con mayor producción y tráfico de drogas en el mundo. Colombia imparable. Selección femenina golea en segunda presentación en la Copa América de Fútbol. James Rodríguez habla de su momento en el Madrid, previo a su debut en la Liga de Campeones. Todo sobre el Juego América Cortulua. Regresa a Colombia el aclamado Circo del Sol. La información al final de la emisión cuando los espero desde el Bazar Internacional de la Feria del Hogar. Buenas noches, estos son nuestros temas de hoy. 1. La Corte Constitucional decide no ir más allá de lo que toca. 2. El enredado caso de Kía se complica más de lo enredado que estaba. 3. Al alcalde Petro le va mal con las mujeres del Consejo. 1, 2 y 3 al cierre de la emisión. Buenas noches. El fin de las obras de construcción del túnel de la línea está en limbo. El concesionario Unión Temporal Segundo Centenario está ilíquido. Por su parte, la ministra de Transporte Natalia Bello advirtió que el gobierno no girará más recursos al consorcio. El cronograma de entrega del túnel de la línea no se cumplió. El concesionario dice que no tiene recursos y el gobierno se niega a hacer una edición presupuestal. De ninguna manera vamos a apropiar recursos adicionales a los pactados en el contrato porque el contratista tiene en su disposición el 98% de los recursos bajo los cuales se contrató la obra. Según la ministra de Transporte, el contrato que vence el 30 de noviembre tiene una ejecución de apenas el 70%. El avance ha sido mínimo. Entre tanto, el concesionario señaló que el contrato pactado inicialmente se cumplió y que lo que hace falta son obras que tenían que hacerse adicionales. El costo del contrato era inicialmente de 629 mil millones de pesos, pero el representante del concesionario dijo que las obras adicionales cuestan 230 mil millones. Las cantidades de más yo las estoy reclamando por medio de un tribunal de arbitramiento. Según el contratista, por riesgo geológico también se requirieron recursos adicionales. Nosotros las estimamos en 296 mil millones y el INVIAS las estima en 132 mil millones. Entre tanto, el gobierno anunció que se inició un proceso de caducidad del contrato. En él, el concesionario Unión Temporal Segundo Centenario puede presentar descargos. La decisión final se conocerá entre 30 y 60 días. De otra parte, las autoridades atribuyeron al ELN un ataque contra un grupo de contratistas de Copetrol en el que perdieron la vida dos personas. La acción la perpetraron francotiradores. 30 trabajadores fueron evacuados de la zona por el asedio de la guerrilla. El asesinato de Germán Arisa y Jairo Aguilar minutos después de que inspeccionara en el oleoducto Caño Limón Coveñas ocurrió en la vereda Villanueva del municipio de Teorama. Tras la amenaza de más francotiradores en la zona, el ejército movilizó a los trabajadores. Esta mañana fueron evacuados y ya en este momento están en dirección hacia Ocaño. Y esta es una clara demostración de la violación de los derechos humanos de estos bandidos del ELN. El ejército ya tiene indicios sobre el responsable del hecho. Este es el frente Héctor del ELN, del INC, que al parecer es el francotirador alias Kevin. Lo estamos buscando, por eso invitamos a las personas que hoy escuchan esta nota a que denuncien. La Policía Nacional anticipa un ofrecimiento hasta de 100 millones de pesos para quienes con su información nos permita llegar a la ubicación y captura de los responsables. A través de su cuenta en Twitter, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó el hecho al calificarlo de atroz y pidió a las ONG pronunciarse sobre esta violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ecopetrol también lamentó la muerte de los contratistas. Un acuerdo de paz en Colombia duplicaría el crecimiento económico en las regiones. Así lo revela un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de los Andes. De acuerdo con un informe de la Universidad de los Andes, el crecimiento de la economía colombiana se duplicaría en los próximos ocho años sin conflicto armado. El proceso de paz que se adelanta entre el gobierno y las FARC ya da muestra de un impulso al progreso y al desarrollo de las regiones. El sector agropecuario será el primer beneficiado. Los productores rurales se concentran en actividades menos productivas, en la ganadería o dejan de cultivar la tierra. De acuerdo con la Academia, el dividendo de alcanzar la paz será de alto impacto para la productividad y la competitividad. De acuerdo con el informe, los colombianos están dispuestos a emprender procesos de perdón y reconciliación que permitan acabar con el conflicto armado en el país. En Chiquinquirá terminó esta noche un consejo de seguridad en el que se analizó la situación en la zona esmeraldera tras el asesinato del empresario Luis Murcia. Las autoridades adoptarán un plan especial para garantizar la tranquilidad en la región. Tras el Consejo de Seguridad realizado en Chiquinquirá, Boyacá, para tratar el tema de la inseguridad después de los asesinatos de los empresarios de las Esmeraldas, el general de la Policía Nacional afirmó que el panorama en el departamento es de tranquilidad. Desde un área rural o semiurbana del municipio de Maripí se pueda establecer un centro de servicios multifuncional de la Policía Nacional. Por otra parte, el obispo Luis Felipe Sánchez, presidente de la Asociación Boyacá, se atreve por la paz, ratificó el compromiso de los empresarios de las Esmeraldas en conservar la paz en el occidente de Boyacá. Ellos están en este momento dispuestos para que dialoguemos y busquemos soluciones al conflicto que eventualmente se pudiera presentar. La ofensiva contra la extorsión ordenada por el gobierno deja 115 capturas en menos de dos semanas. El 87% de los casos de extorsión son atribuidos a delincuencia común, el 8% a las FARC y el 5% a bandas criminales. A través de interceptaciones telefónicas, el gaula de la policía logró identificar el modus operandi de los extorsionistas que operan principalmente en la costa atlántica. En las últimas dos semanas, la policía ha capturado 115 extorsionistas en todo el país. Gracias a esta ofensiva, se ha logrado evitar el pago de más de 1.200 millones de pesos en extorsiones. Las principales víctimas son los comerciantes, tenemos tenderos, tenemos algunos empresarios del sector industrial. En lo que va del año, se han desarticulado 61 bandas dedicadas a este delito, cuatro durante los últimos 15 días. El presidente del Instituto de Investigación de Acceso y Uso de Medicamentos y Farma, Francisco Rossi, advirtió que si el gobierno colombiano no da vía libre al decreto que reduce los precios de los medicamentos biotecnológicos, se podría desatar una guerra política. Desde Estados Unidos, congresistas, autoridades sanitarias, gremios farmacéuticos y ahora el vicepresidente Joe Biden le han comunicado al gobierno colombiano preocupación por el decreto con el que se rebajarían los precios de los medicamentos biotecnológicos, situación que comparan con la entrada de los genéricos al país hace más de 30 años. Y a Fidro se opuso en una forma, yo diría, feroz a la introducción de los genéricos con el argumento de que no eran de la misma calidad. Por eso expertos consideran que ante la presión de las multinacionales, el gobierno no puede ceder. ¿Qué significa o que tenemos un gobierno que no es capaz de gobernar en Colombia, que espera que le digan de afuera qué hay que hacer, o que tenemos un gobierno que es capaz de tomar cartas en lo que hay que hacer por el pueblo colombiano? Para los expertos, la preocupación de la industria farmacéutica es porque otros países pueden tomar como ejemplo la regulación de biotecnológicos que aplicará Colombia. Dos ciudadanos extranjeros viven un verdadero drama en Bogotá. Completan 13 días viviendo en el aeropuerto Dorado. Una aerolínea venezolana les vendió tiquetes rumbo a España con escala en Estados Unidos, pese a que uno de ellos no tiene visa. Sin hotel, sin dinero y sin familia en Colombia, dos extranjeros han hecho de este corredor en el nuevo aeropuerto El Dorado su improvisada morada durante 13 días. Los primeros cuatro días no comimos. Una toalla justamente aquí donde está usted y ahí es donde dormimos. Ellos compraron en una agencia de viajes venezolana un vuelo desde Bogotá hacia España con escala en Estados Unidos. Cuando hacían la fila les dijeron que no podían subir al avión porque Mercedes no tiene visa americana. Nosotros compramos el vuelo, nadie nos informó que necesitamos visa para hacer una escala. Indignados afirman que ni la aerolínea Delta ni la embajada española o Migración Colombia les han brindado ayuda. Ahora esperan que el próximo jueves sus familiares les envíen tiquetes directos Bogotá-Madrid con el poco dinero que les reembolsaron. Los dos billetes, unos 3.600 y 1.700 euros. El reembolso eran unos 300, 300 y algo. Esta noche una bogotana del barrio Normandía decidió alojarlos en su casa hasta que termine su dramática travesía. El Consejo de Estado impuso una millonaria condena a tres clínicas de Santa Marta por negar la prestación del servicio a un paciente que posteriormente murió. La sección primera dejó en firme las multas de 61.600.000 pesos que impuso la Superintendencia de Salud a las clínicas de La Mujer, El Prado y Mar Caribe de Santa Marta que se negaron a prestar el servicio de urgencias a un bebé de tan solo cinco meses de nacido. Los magistrados de la sección primera acogieron una ponencia presentada por su colega María Claudia Rojas Lazo quien pidió confirmar las sanciones impuestas por la Superintendencia de Salud. El menor falleció por falta de atención después de recorrer cinco centros asistenciales de la ciudad sin recibir auxilio. Los médicos de los centros de salud sancionados ni siquiera permitieron que el paciente fuera sacado de la ambulancia. La Superintendencia de Salud y el Ministerio de Salud revelaron un estudio sobre el número de abortos que se han realizado en el país. 15.000 se practicaron en los últimos cuatro años. Desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en casos de abuso, malformación o riesgo de vida en clínicas y hospitales del país se han practicado cerca de 15.000 interrupciones del embarazo de forma segura. Las intervenciones en el primer año superaron las 3.000 y en el 2011 se presentó el mayor número de casos. Ahora la tendencia ha disminuido. Según la Superintendencia de Salud en este tiempo, solo un hospital de Barranca Bermeja ha sido investigado por negarse a practicar el aborto a una mujer que decía haber sido abusada. El Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía reveló que analiza 30 restos óseos que podrían pertenecer a desaparecidos del Palacio de Justicia y que fueron exhumados hace 19 años en el Cementerio del Sur, en Bogotá. Los 30 restos óseos que analizará la Fiscalía fueron entregados por la Universidad Nacional y que tendrían relación con personas que murieron en la toma del Palacio de Justicia. Sin embargo, los representantes de los familiares de los 11 desaparecidos consideran que aún faltan otros lugares por inspeccionar. Ninguno de los empleados de cafetería y visitantes ocasionales, excepto Ana Rosa Casti Blanco, estaba en la fosa común del Cementerio del Sur. Sostienen que hubo ejecuciones extrajudiciales. Con tiros de gracia en la cabeza. Lo contrario opina el abogado del coronel en retiro, Alfonso Plaza Vega. Sobre los muertos identificados en el Cementerio del Sur, no tiene nada que ver con el Cementerio del Sur. Finalmente señaló que del Cementerio del Sur fueron exhumados 44 cuerpos y que no todos han sido identificados. Colombia fue incluida una vez más en el grupo de países con mayor producción y tráfico de drogas en el planeta. El presidente Barack Obama, obedeciendo a una ley que le ordena publicar esta lista, mantuvo a Colombia en el grupo en el que figura hace más de 15 años. El informe hace parte de un memorando que le extiende al Departamento de Estado para que éste pueda apropiar los recursos del año fiscal relacionados con ayuda internacional. En la lista, que incluye 22 países de Centro y Sudamérica, Asia y África, Obama resaltó a Venezuela y Bolivia como países que fracasaron en sus obligaciones en la lucha contra las drogas. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El presidente Juan Manuel Santos reveló que 3.600.000 personas salieron de la pobreza en los cuatro primeros años de su gobierno. El presidente, al término del Consejo de Ministros, señaló que en junio del año 2010 había 17.121.000 personas en la pobreza. En junio del 2014, esta cifra se redujo a 13.509.000. Es decir, que se logró que 3.600.000 personas salieran de la pobreza en estos cuatro años. En junio del 2014, tenemos 5.913.000 colombianos en la pobreza extrema. En junio del 2014, esta cifra bajó a 3.866.000. De acuerdo con el presidente Santos, es la primera vez en la historia que un gobierno logra tal reducción en los indicadores de pobreza. Sorpresivamente, la Junta Directiva de la Empresa de Energía de Bogotá designó como nuevo presidente a Ricardo Roa Barragán, en reemplazo de Sandra Fonseca. Tan solo hace dos semanas también se presentaron varios relevos en la Junta de la Empresa. Tras la llegada de una nueva Junta Directiva en la que se destacan hombres de confianza del alcalde Gustavo Petro, como su exsecretario de Gobierno Guillermo Alfonso Jaramillo y el secretario de Hacienda Ricardo Bonilla, el socio mayoritario de la Empresa de Energía de Bogotá, el distrito, tendría luz verde a la mayoría de iniciativas. Hoy la primera, el cambio de la presidenta Sandra Fonseca, quien llegó al cargo desde febrero del año pasado, por Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñaba en la filial de la compañía transportadora de gas internacional. Barragán ha sido cercano a miembros del partido PIN, sentenciados en casos de parapolítica. Para la mayoría, la situación no solo busca mejorar las relaciones con MGESA y Codensa, sino llegar a acuerdos y acelerar procesos en el sector de la movilidad eléctrica. El músculo financiero de la empresa, más de 950 mil millones, en utilidades netas, garantizan el salto tecnológico en la movilidad que el mandatario capitalino prometió. Tranvía, Transmilenio y el Metro movidos por red eléctrica. El próximo viernes espera más movidas, pues la Junta se reunirá de nuevo. La decisión de hoy generó una leve caída en la acción, al pasar de 1.700 pesos a 1.690. El presidente de Cementos Argos, Jorge Mario Velázquez, anunció la construcción de una nueva planta de producción de cemento, ubicada en Sogamoso, Boyacá. Argos anunció la construcción de una nueva planta de producción de cemento que aumentará la capacidad instalada en un 24%. Vamos a construir una facilidad de última tecnología que aportará 2.3 millones de toneladas de cemento por año. La inversión es de 450 millones de dólares. Se localiza en un sitio estratégico donde se concentra aproximadamente el 60% de la demanda. Con las vías de cuarta generación, Argos prevé que la producción aumente entre 4 y 10 millones de toneladas al año. Hay cambios en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Por decreto fueron relevados el presidente de la Federación de Comerciantes, Guillermo Botero, y el exsecretario de la Presidencia, Alberto Vázquez, quienes representaban al gobierno. A través del decreto 1714, el pasado 10 de septiembre, el presidente Juan Manuel Santos nombró a William Parra como miembro principal en representación del gobierno en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá, en reemplazo del doctor Alberto Velázquez, quien llevaba 7 años en la entidad. También nombró a Martín José Carrizosa como miembro principal en representación del gobierno, en reemplazo de Guillermo Botero, presidente de FENALCO, quien estuvo 12 años. Botero y Velázquez son de línea uribista y, a pesar de ello, estuvieron en los primeros cuatro años del mandato de Santos. De acuerdo a algunas fuentes, el mandatario quiere gente que esté en sintonía con las políticas de su gobierno. El 11 de octubre es la próxima junta con los nuevos integrantes. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó levemente 0,12%. ETV fue la acción más valorizada, subió 1,59% y cerró en 574 pesos por título. Pacific Rubiales fue la acción perdedora del día, cayó 1,89%. Acción preferencial de Bancolombia fue la acción más transada. Hoy movió 12.400 millones de pesos. Mañana el mercado estará atento al crecimiento de la economía en el segundo trimestre y a la reunión de la Reserva Federal en los Estados Unidos. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana será de 1,987 pesos con 71 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1,950 pesos y lo venden en 1,980. Un euro cuesta 2,572 pesos con 9 centavos. La libra de café colombiano cerró en Nueva York en 1 dólar con 82. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 13,67 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta 92 dólares con 92 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 3,350 pesos. Y la selección Colombia femenina volvió a golear en la Copa América. Ya volvemos. Después de comerciales haremos un recorrido por las curiosidades y novedades de la Feria del Hogar. Además se inaugura la Semana de la Moda de Londres con la diseñadora Vivian Westwood. Ya nos vemos. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 4,72. El servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y por la Copa América femenina que se disputa en Ecuador, la selección Colombia volvió a golear en su segunda presentación. Esta vez le ganó 4 a 1 a Venezuela. La selección Colombia femenina no solo gana, también golea. Tras el 4-0 del pasado sábado frente a Uruguay, hoy se despachó con un contundente 4-1 ante Venezuela. El primer tanto de las cafeteras llegó a través de Llorel y Rincón al minuto 15, quien solo la tuvo que empujar tras una gran combinación colectiva. Poco después la que sirvió diferencias fue Melissa Ortiz. La delantera le ganó en velocidad a la zaguera patriota para definir de zurda al palo izquierdo. Para la segunda parte, Lacey Santos puso el 3-0 para Colombia, definiendo bien a la salida de la arquera. El descuento venezolano fue obra de Velázquez, aprovechando el envío desde el costado izquierdo. El cuarto y definitivo gol lo anotó Tatiana Ariza, quien definió de derecha tras magnífica asistencia de Llorel y Rincón. Con este resultado, Colombia lidera el grupo A con seis unidades y el miércoles buscará asegurar su clasificación a la siguiente fase cuando enfrente a Ecuador en Ambato. Y el Real Madrid en un mal momento. Mañana es el día como para levantar cabeza. Recibe por la Champions al Basel suizo. Se espera que James sea titular. James hoy en conferencia de prensa dijo que hay que tener paciencia, que esto recién empieza. La hinchada del Real Madrid no está muy contenta con el equipo, tras la caída en el derbi ante el Atlético. James Rodríguez capoteó las críticas de la prensa española y desdramatizó la situación del Club Merengue. No hay que ser extremistas tampoco. Esto hasta ahora está empezando. El 10 del Madrid pidió paciencia. Estoy en algo nuevo, un grupo nuevo también, entonces poco a poco voy estando también mejor. Carlos Ancelotti, técnico del Real, aseguró que el equipo está en un proceso y que es cuestión de tiempo para mejorar. Tenemos que acostumbrar a jugadores nuevos, como James, como Cross. Tenemos que buscar más naturalidad en el juego. Por ahora el líder de la Liga de las Estrellas es Barcelona, que marcha invicto con nueve unidades. Su clásico rival es 13 con solo tres puntos. Y por el torneo postobón jugaron esta noche el Quindío, que le ganó de local en Armenia 1 a 0 al Depor y es el único puntero del campeonato. Veamos el gol del Quindío. Mirá, la para de pecho, entra al área, habilita a Filigrana y Filigrana pone el único gol del partido que el Quindío le gana al Depor. Con esto llega a 22 puntos. Y mirá el gol de la América polémica. Rebota el rebote. Fíjense en el señor Tapiero que queda delante del arquero. Lo habían anulado el gol, pero Tapiero, el que parece David Luis, no interrumpe la visión, ni se mueve, ni participa en la jugada. Así que ganó la América y es co-líder. Segundo atrás del Quindío. Este es el gol. John Pérez hizo el gol. Y se terminó el Mundial de Baloncesto. Estados Unidos le ganó a todo el mundo en un equipo alternativo. Le ganó por 30 puntos a todos en España. Y te preparamos un top 5, un top 5 mejor, si no lo entienden, de las mejores cestas que hubo en el campeonato. Esto es exclusivo de SMAI. La sorpresa del Mundial, el quinteto francés, mareó con una sucesión de pases a los cloatas. Tres segundos en el reloj y el mexicano Román Martínez lanzó esta plegaria desde su área y anotó los tres puntos. Rodríguez vio volar a Rudy Fernández y el español la enterró en el aro francés. Hermoso al IUP. Diez segundos en el reloj, Australia ganaba 64-62 y el turco Emil Prelzic lanzó esta bomba de tres puntos. Los turcos se clasificaban a cuerdos de final. Salida rápida de Estados Unidos, Rons con el pase magistral y Farid machacó a los serbios. Que tengan una muy buena noche. Mañana los espero 6 y 40 de la tarde en Gente Pelota. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en las manos del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde Corferias en el Bazar Internacional que hace parte de la Feria del Hogar. Hoy aquí hice un recorrido para encontrar novedades y curiosidades y les tengo una en materia de salud, otra de accesorios y una decorativa. Estos son destacados de la feria. Almohadas rellenas con hierbas medicinales y semillas. La relajante tiene hierbas que relajan como el toronjil, el cidrón, el naranjo, la lavanda, la manzanilla. La lumbar tiene hierbas que desinflaman como el perejil, como el romero, como el orégano, como la hierba buena. Las almohadas pueden calentarse en el microondas o con el calor corporal liberan sus propiedades. Investigando sobre su efectividad encontramos. Yo creo que estas almohadas que se utilizan para aliviar ciertas dolencias osteomusculares, más allá del contenido que tenga la almohada o las semillas que utilice, es más como el efecto del calor que puede ayudar a aliviar las dolencias articulares. En el pabellón de joyería, esta firma colombiana hace una mezcla muy singular. Tejidos en mostacilla hechos por los indígenas en vera con filigrana de mompox. Y en el ámbito decorativo, lámparas de sal del Himalaya fabricadas en Kyura, Pakistán. Nos absorbe los iones radiactivos, los aparatos electrónicos como los celulares, computadores, televisores, etcétera, y nos absorbe la humedad. En la feria del hogar vas a querer llevártelo todo. Encuentra muebles y colchones, electrodomésticos y más de un millón de artículos para tu hogar. Te esperamos hasta el 21 de septiembre en Corferias. Aunque Bogotá no tiene mar, los gigantes marinos llegaron a la capital para celebrar el mes de la diversidad en una exposición animatrónica con piezas a escala real. Sumergirnos en los ecosistemas de gigantes marinos para conocer comportamientos, vegetación y curiosidades es el objetivo de este recorrido al noroccidente de Bogotá. En tamaño real, con movimientos y sonidos, pingüinos, tortugas, tiburones y un vallenato se roban las miradas. Ingenio totalmente colombiano, pero se hicieron varios de ellos en China, basadas en las ideas que se dieron. En su transporte fueron casi 30 días de China hasta llegar a Colombia y ya desde las fronteras hasta acá más o menos unos 15 días. Siete escenarios con diferentes ecosistemas marinos que además envían un mensaje de conciencia ecológica. Una exposición interactiva y educativa llena de color hasta el 31 de octubre. Conoce el LAN corporativo y reduce los costos de tu empresa en viajes de negocios. Con los programas LAN Redime y LAN Ahorro disfruta todos los beneficios y viaja con la aerolínea más puntual de Colombia. La irreverente diseñadora Vivian Westwood inauguró la Semana de la Moda de Londres. La británica presentó una colección inspirada en la independencia de Escocia, del Reino Unido. Vivian Westwood sí sabe cómo combinar su amor por la moda con su ideología política y más cuando los ojos del mundo siempre se posan en sus desfiles. Durante la Semana de la Moda de Londres, la madrina del punk ha querido manifestar su apoyo a la independencia de Escocia del Reino Unido. La británica de 73 años, quien se caracteriza por su irreverencia en las pasarelas, no ha perdido la oportunidad para sacarle provecho a esta vitrina y así dar su punto de vista. Las modelos que ilusionaron sus diseños portaron un botón con la palabra Yes, la cual apoya este movimiento y que suma cada día más adeptos. En cuanto al tema de moda, la creativa presentó su línea roja añadiendole toques masculinos a las prendas, una propuesta que abrió la posibilidad que tiene la mujer a la hora de vestirse y que logra combinar estilos y materiales. Al cierre, la tendencia de la temporada los estampados. Visite la Feria Internacional de Bogotá y descubra por qué seguimos siendo el motor de la industria del país. Lo esperamos del 29 de septiembre al 3 de octubre en Corferias. El reconocido Circo del Sol confirma que regresa a Colombia y lo hará con uno de los espectáculos más nuevos de la compañía que se titula Corteo, lo que traduce Cortejo Fúngure. Los que no pudieron anteriormente ver al Circo del Sol tendrán la oportunidad de disfrutar de este evento el próximo año, pues este montaje que recrea un mundo teatral y misterioso lleno de acrobacia, música, diversión, alegría y espontaneidad se ha hecho muy famoso en el mundo por la cantidad de números cargados de originalidad. Desde uno de los llamativos stands del Bazar Internacional en la Feria del Hogar me despido en Corferias. Que tengan una excelente noche, nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa nuestros temas de hoy. Uno. La Corte Constitucional decide no ir más allá de lo que toca. Dos. El enredado caso de Kía se complica más de lo enredado que estaba. Tres. Al alcalde Petro le va mal con las mujeres del consejo. Uno, dos y tres después de comerciales. El mismo tiempo que tarda este comercial es el tiempo que tarda su giro en llegar a Colombia. La forma rápida de enviar giros a Colombia es por MoneyGram. La forma rápida de recibirlos es por DaVivienda. DaVivienda. Estos son nuestros temas de hoy. Uno. La Corte Constitucional decide no ir más allá de lo que toca. Es decir, limitar sus fallos a los casos concretos sobre lo que decide. Esta política se reafirmó en dos recientes fallos. Uno, el de la autorización de adopción por parte de parejas homosexuales cuando el bebé es biológicamente hijo de uno de los dos integrantes de la pareja. Los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio propusieron extender el derecho de adopción a todos sin la limitación biológica. La propuesta fue derrotada. El segundo, cuando el magistrado Jorge Pretel propuso extender un fallo a favor de objeción de conciencia en el caso del servicio militar al tema del aborto. Realmente, Pretel no introdujo técnicamente un mico porque su propuesta en la ponencia no fue subrepticia ni de última hora. Lo que pasó es que quiso ir más allá de lo que toca. Lo que Pretel pretendió fue extender la objeción de conciencia al aborto. Recuerden que el hospital San Ignacio la alegó para no aplicarlo en ninguno de los tres casos que establece la corte. La corte lo derrotó 8-1, pero sus compañeros del alto tribunal aclararon hoy que no se trató realmente de un mico porque no fue una propuesta escondida. No fue mico, sino avionada. Y la corte reafirmó una vez más que no va más allá de lo que toca. 2-2, se enredó y en materia grave el pleito sobre la propiedad de la concesión de los vehículos Kia en Colombia. El enredo data de hace años y en resumen es así. Kia de Corea le otorgó la concesión de distribución de sus vehículos en Colombia y Ecuador a la compañía Metro Kia del grupo El Juri de Ecuador. El empresario colombiano Carlos Matos adquirió el 10% de Metro Kia a través de su compañía Nikitus Trading. Los ecuatorianos recibieron a valor de hoy 50 millones de dólares por ese 10%, pero cuando advirtieron que esa empresa Nikitus Trading era de Matos quien es socio de Hyundai la gran competencia de Kia decidieron deshacer el negocio y lo demandaron ante un tribunal de arbitramento. El tribunal falló en favor del grupo El Juri y en contra de Matos. La Fiscalía colombiana acusó al representante legal del grupo El Juri señor Iván Genaro Peña de fraude a resolución judicial hurto agravado y falsedad en documento privado y un juez de primera instancia absolvió el grupo ecuatoriano y falló en contra de Matos. Abogados de Matos apelaron ante el Tribunal Superior de Bogotá. El tribunal falló hoy en favor del grupo El Juri de Ecuador confirmando la decisión del juez. Lo curioso es que los tres magistrados de la sala penal se dividieron curiosamente en tres. Uno dijo que sí, otro que no y el tercero estuvo de acuerdo en que no se revocara la decisión del juez pero por razones diferentes a las alegadas. De todas maneras el tribunal de arbitramiento que falló inicialmente deshaciendo el negocio dio la orden de devolver el valor equivalente al 10% que adquirió Matos pero el grupo El Juri decidió unilateralmente modificar el libro de accionistas y eliminar como socio a Matos Ahí el asunto ya adquirió características de robo El abogado Jaime Granados representación de Matos a raíz de la decisión dividida del Tribunal Superior decidió llevar el caso a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario de casación con la aspiración de que la Corte ordene devolver la platica que está en poder de los El Juri El recurso extraordinario de casación ante la Corte será presentado mañana Como conclusión digamos que Matos fue avioneto al comprar las acciones de Kia de Ecuador siendo accionista de Hyundai pero el grupo El Juri resultó por lo menos moroso y travieso en el pago de lo que debe 3 La pelea entre el alcalde Gustavo Petro y un grupo de concejales va rumbo al divorcio total y ante la Iglesia Luego de que se hundieran en el Consejo 5 de los 6 proyectos que presentó el alcalde este la emprendió contra concejales a través de las redes sociales Publicó sus fotos los acusó de clientelistas y de estar en contra de todos los proyectos de la administración Eso colmó la paciencia de las concejalas María Victoria Vargas Sandra Jaramillo y Lucía Bastidas quienes se reunieron directamente con el procurador Alejandro Ordóñez para solicitarle la apertura de una investigación disciplinaria en contra del alcalde Petro y de los encargados de administrar las redes sociales de la Alcaldía Mayor por uso indebido de los recursos públicos incumplimiento de sus deberes mal uso de los recursos del Estado e incitación a la violencia Las tres concejales también pidieron al fiscal que adelante una investigación contra el alcalde Petro por el matoneo mediático que ha derivado en amenazas en contra de sus vidas Incluso la concejal María Victoria Vargas fue más allá y radicó un derecho de petición ante la Secretaría de Gobierno en el que le solicita al secretario Hugo Zárrate indicar los nombres y el partido de los concejales que han pedido puestos en la administración a cambio del voto por algún proyecto de acuerdo El secretario Zárrate tiene 15 días para responder Mientras tanto en el cabildo distrital ya llaman a las concejales María Victoria Sandra y Lucía la Santísima Trinidad Las concejales están en todo su derecho de protestar pero denunciar ante la Procuraduría al alcalde Petro no es como enocuo ¿Acaso ya olvidaron lo que pasó con la última sanción? Hasta mañana ¡Qué descanso! Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Luis Ernesto Gómez director del Servicio Público de Empleo usted considera que este servicio es bueno 75% malo 23% regular 2% total votos hasta el momento 716 Hasta aquí las noticias gracias y buenas noches Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia